No sé por qué Imaginé que estábamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Es mejor que voy Un viejo blue Me hizo recordar Mentos de mi vida Y mi primer amor Y aquí estoy Tan solo en la vida Es mejor que voy Me hizo recordar Teo Ya Me hizo recordar Teo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video